Muy buenas tardes Les habla Juan de Chile Vamos a hablar un poquito de Torah Vamos a hablar un poquito de Talmud Un poco de judaísmo No mirándolo desde la perspectiva religiosa Sino que mirándolo desde la perspectiva cultural De nuestro pueblo, el pueblo israelí El pueblo yehudí Muchos han preguntado ¿Qué es la Torah oral? Muchos tienen esa pregunta Y vamos a tratar de despejar algunas dudas O algunas aristas no bien comprendidas Por mucha gente que está entrando Que está haciendo Teshuvá y que está viniendo a los pies De Del Hakado Barujú Vamos a A desglosar un poquito este término Torah oral Esta Disculpe, esta es nuestra primera grabación Es una grabación piloto Estamos empezando Esta es nuestra primera grabación Y espero que lo sea de provecho Bueno ¿Qué es la Torah oral? ¿Qué es la Torah oral? El término Torah Shephal Tse Torah oral Que es usado dentro del judaísmo en estos días Precede a la escritura Pues según este concepto El Hakado Shbarujú Le comunicó a Moshe Los mandamientos con todos sus detalles Y explicaciones De cómo cumplirlos adecuadamente Cuando aún no se había escrito la Torah Este concepto está basado en lo que Este concepto está basado En que lo escrito siempre puede interpretarse De diferentes maneras De diferentes formas O verla desde Punto distinto Darle a lo mejor una interpretación distinta Pero sólo la que se transmite Oralmente puede cubrir Todas las Posibles interpretaciones Y a su vez plantear Una interpretación Una manera de mirar Correctamente la Torah Es por ello que la Torah oral Contenida en el Talmud Es mucho más amplio Que la Torah escrita Y aún más Seguirá creciendo Debido a los cambios Que surgen en cada época A través de los siglos A través de los años A través de distintas generaciones Va a seguir sufriendo cambios Se hace necesario Reinterpretar la Torah Bajo los mismos parámetros De interpretación Que fueron revelados por Moshe Rabenu Para que así se pueda Cumplir adecuadamente ¿Cómo podríamos ¿Cómo podríamos O cómo podríamos En pocas palabras Definir el término Torah oral? ¿Qué mejor que la declaración Amados Ajim Ahayot Por la Yoshua Ben Levi Todo el cuerpo De enseñanza De los sabios De los hajamín De los selectos Ha sido revelada Moshe En el Zinai Por lo tanto Todas las enseñanzas De los futuros hajamín Sabios Selectos Ya fueron dadas A Moshe En el Zinai ¿Entiendes? O sea Toda la interpretación Es que a lo mejor En estos tiempos Los hajamín Los sabios De Israel Los 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 intérpretes De la Torah Según escrito En el Talmud De Yerushalayen Dice que Ya fueron Estas interpretaciones Que se están dando En estos tiempos O que se dio O que se ha dado Después de Moshe Se dice que Ya Moshe Las recibió En el Zinai ¿Me entiendes? Y bueno La Torah oral Consiste en En todo lo contenido En el Talmud Las interpretaciones Las conclusiones Que han sido Delucidas De la Torah Por un grupo De jajamín Usando ciertos Métodos De interpretación Por la supuesta Autoridad Que la Torah Les da para juzgar Según Interpretan Lo que está escrito En Debarim En capítulo 17 Versículo 8 Y 11 Y en Shemot Capítulo 18 Versículo 13 Y 16 Dice Que la Torah Oral También Es Todas las Regulaciones Instituidas Por los Jajamín Aunque no tengan Base en la Torah Ahora Para conocer Con base Histórica Que el concepto De Torah Oral Tal como lo plantea El judaísmo De hoy No existió Sino Solo cuando surgió La Kemará Entre el año 400 Y 600 Después de la Era Común Perdón De la Era Común Es necesario Es necesario Que a medida Que vayamos avanzando Durante estos minutos Que estamos estudiando Este término Que es Torah Oral Iremos viendo Paso por paso Que el concepto Torah Oral No está respaldado Por la Torah Ni los profetas Ni siquiera Por la Misionada Pero ahora Vamos a definir Un poquito Que es la Torah Que es Torah La Torah Es la Escritura Recibida por Moshe En el Sinai Ahora La palabra Torah Si estamos hablando De la Torah Escrita No de la Torah Oral En estos momentos Estamos hablando De la Torah Escrita La palabra Torah Viene de la raíz Yara Que significa A su vez Instruir O enseñar O sea La palabra Torah No significa Como Muchas veces En el cristianismo Dicen Que significa La ley Que es ley Y es ley No En el cristianismo Se ha dado Esta Mala interpretación De la Torah Por una mala enseñanza Que se le ha dado Pero el verdadero significado De la palabra Torah En hebreo Significa Instruir O significa Enseñar Bien Vamos Vamos comprendiendo Poco a poco Vamos comprendiendo Poco a poco Los detalles De este estudio Que estamos haciendo En nuestro primer estudio La misma palabra Se usan varias veces En la escritura Para referirse Me refiero a la palabra Torah O a la palabra Que se hacían Que se hacían En aquellos días A través de Moshe O a través De los Coen En el Beit HaMiskat En el templo Como también Al referirse A la instrucción Del leproso ¿Me entiendes? Pero por encima De todo La palabra Torah Es usada por excelencia Para referirse A las escrituras Que fueron recibidas Por medio de Moshe Y que hoy Lleva los nombres De Bershit Que en el cristianismo La conocen como Génesis Shmod Que es conocida Como Éxodo Baikra Que es conocida Como Levíticos Mitbar Que es conocida Como Números Y Debarim Que es conocida Como Deuteronomio Un ejemplo corto En Debarim Capítulo 31 Versículo 24 26 Y en Yehoshua 1.8 Se usa el término Sefer HaTorah ¿Y esto qué quiere decir? Dice El libro de la Torah En Shemot Recordemos Shemot Es Éxodo Capítulo 13 Versículo 9 Es llamada Torah HaShem La instrucción De Hashem La instrucción Del Eterno La instrucción Del Todopoderoso De esta manera Claramente Hermanos Claramente Podemos ver que El escrito De la Torah Es la guía Es la instrucción La enseñanza Revelada Por el Hakado Barujun Y recibida De forma escrita Por medio de Moshe Amén Bueno En algunas expresiones El libro De Yehoshua El Yehoshua Dice Cuida de hacer Toda la Torah Que Moshe Mi siervo Te ordenó Este libro De la Torah No se apartará De tu boca Sino que Meditarás En el Día Y noche Para que cuide De hacer Todo lo que En el Está escrito Esto se encuentra En el libro En la Tanakh Y Yehoshua Capítulo 1 Versículos 7 y 8 Y ojo Como está escrito En el libro De la Torah De Moshe Yehoshua Capítulo 8 Versículo 31 Y después También En el Versículo 32 Del capítulo 8 De Yehoshua Dice Escribí una copia De la Torah De Moshe En Yehoshua 23 Versículo 6 Dice Esfuércense Mucho En guardar Y hacer Todo lo que Está escrito En el libro De la Torah De Moshe Y dice También En Shemot Éxodo 17 14 Capítulo 17 Versículo 14 Y dijo El Eterno A Moshe Escribe esto En el libro Para recordación Y ponlo En oído De Yehoshua Conocido como Josué Como recordación Como recordatorio O sea que Moshe Puso realmente En oído De Yehoshua Lo que previamente Había escrito Van entendiendo El concepto En Shemot Éxodo 24 El Eterno Hace un pacto Con Israel Con nuestro pueblo Y ordena a Moshe Subir Luego Moshe Y vino Y contó Al pueblo Todas las palabras Del Eterno Y todos Los Mishpatín Los juicios Si los juicios Y todo el pueblo Respondió a una voz Haremos todas Las palabras Que el Eterno Ha dicho Y Moshe Escribió Todas las palabras Del Eterno Esto está en Shemot Éxodo 24 Versículos 3 y 4 Ven aquí Aquí está muy claro Que sobre las bases De lo que Moshe Escuchó Dijo Y finalmente Escribió Que el pueblo Aceptó El pacto De Hashem En otras palabras No hubo ninguna No hubo ninguna Torá oral Que estuviese presente En el pacto Sino que Moshe Escribió Todas las palabras Del Eterno Del Hakado Baruj Hu Al finalizar El libro De Baikra Dice Estos son los Jukim Los Mishpatim Las Torot Torot Es enseñanza Que el Hakado Baruj Hu El Eterno El Santo Bendito Dio a los hijos De Israel A nuestro pueblo En el monte Dicen ahí Por medio de Moshe Y también dice Estas son Las Mishbot Los mandamientos Que el Eterno Ordenó a Moshe Para los hijos De Israel En el monte Dicen ahí Esto todo sale En Baikra Al finalizar El libro De Ben Bar Conocida como Números Dice Estas son Las Mishbot Y los Mishpatim Que ordenó El Eterno El Hakado Baruj Hu Por medio de Moshe A los hijos De Israel De la llanura De Moab Junto al Yarden Al Al-Jordán Cerca de Yerikó Con Ibar 36 13 O sea Que todo lo que Hashem Todo lo que El Hakado Baruj Hu Añadió En las planicias De Moab En esas planicias Maravillosas Que es En Israel Para ser Ogrado de Israel Además de lo que Había dado En el Sineí Fue también escrito ¿Ven? Con respecto A la inscripción De la Torah En Ebal Está escrito Moshe Y los ancianos De Israel Vieron orden Al pueblo Diciendo Guarden Toda la Mishba Que yo les ordeno Hoy Y sucederá Que el día Que pasen Por el Yardel Por el Yarden Disculpen A la tierra Que el Hakado Baruj Hu El Santo Bendito Tú los impedá Levantarás Para ti Piedras grandes Y blanquearás Con cal Y escribirás En ellas Todas las palabras De esta Torah Por tanto Obedecerás La voz Del Hakado Baruj Hu Tu Elohim Y harás Su mitbo Y su jujim Que yo te ordeno Hoy Esto es Marín Capítulo 27 Y ahí Pueden seguir leyendo Del versículo 1 al 10 Bueno En simple palabra En conclusión Es la obediencia A las palabras De esta Torah Las cuales traen Bendición O maldición Si no se obedece Como está escrito Si no guardas Para hacer Todas las palabras De esta Torah De esta instrucción Recordemos Torah Esa instrucción Que está escrita En este libro Entonces El Eterno Hará horrible Hará horrible Su plaga Y la de Sus descendientes Esto lo pueden Encontrar De Barín De Deuteronomio 28 Versículo 58 Y 59 Bueno Y al finalizar Cuando Moshe se acerca Al fin de su día Dijo al pueblo Lo que la Torah Quería para el rey Y cuando Se siente En el trono De su reinado Se escribirá Para él Una copia De esta Torah En un libro Es decir En simples palabras Una copia De la instrucción Es dicha En De Barín Como lo leímos Anteriormente En presencia De los Kohanim Levita La tendrá Contigo Y la leerá Todos los días De su vida Para que aprenda A temer Al Hakadus Barujú Su Elohim Guardando Todas las palabras De esta Torah Y esto Joquim Para hacerlo Para que no Se desvíe De la Mitzvah Ni a la derecha Ni a la izquierda Esto ustedes Lo pueden encontrar Lo que hemos leído Ahora En De Barín Capítulo 17 Versículo 18 y 20 Cuando El Melech Yeshiyahu El Rey Ezequías Comienza la restauración De Yehudá Del Reino de Judá Una de las cosas Que sobresalieron Fue la celebración De Pesaj Los Kohanim Y los Levim Hicieron conforme A la Torah De Moshe El Barón De los Him La segunda De Ibré Halamim 30 y 16 No conforman A la Torah Oral O a la Torah De los sabios Que habían recibido El autor Narra Mucho Narra Que muchos De las tribos Efraín Menashe Sahar Bolón Que vinieron A Yerushalayim No se habían purificado No obstante Lo cual Comieron La Pesaj Contrariamente A lo que estaba escrito Porque Yeh Yehikiyahu Si Vamos a pronunciarlo Yehikiyahu Seqiyah Había orado Por ello diciendo Perdone El Hashem Que es bueno A quien Se empeña De corazón A buscar su Elohim El Eterno El Elohim De su Padre Aunque no esté Purificado Como corresponde A las cosas santas Segunda De Hebrei Jalamim Treinta Dieciocho Diecinueve Como podemos apreciar El Rey Trató por todos Los medios Hacer todo Como está escrito En la Torá Recordemos Que anteriormente Leímos De que Todo el Rey Cuando Hashem Pusiera un Rey Sobre la tierra Que el Eterno Le iba a dar Israel Este Rey Tenía que llevar Consigo Siempre Todos los días Vivían en noche La Torá Amén Muy bien Bien Amados Jim Esta es la Esta es una de las partes Que podemos ver Y pronto Estaremos dando La segunda La segunda parte Damos término A la primera parte De este estudio Y bueno Shalom Bejeses Y pronto Ya regresamos Con la segunda parte De este estudio De la Torá Oral Shalom 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 Un poco de judaísmo, no mirándolo desde la perspectiva religiosa, sino que mirándolo desde la perspectiva cultural de nuestro pueblo, el pueblo israelí, el pueblo yehudí. Muchos han preguntado qué es la Torah oral. Muchos tienen esa pregunta. Y vamos a tratar de despejar algunas dudas o algunas aristas, empezando, pues bien, esta es nuestra primera grabación y espero que lo sea de provecho. Bueno, ¿qué es la Torah oral? ¿Qué es la Torah oral? El término Torah, Shefahal Teh, Torah oral, que es usado dentro del judaísmo en estos días. Muy buenas tardes. Les habla Juan de Chile. Vamos a hablar un poquito de Torah. Vamos a hablar un poquito del Talmud. No bien comprendidas por mucha gente que está entrando, que está haciendo Teshuvah, que está viniendo a los pies del Hakados Barujú. Vamos a desglosar un poquito este término, Torah oral. Esta, disculpe, esta es nuestra primera grabación. Es una grabación piloto. Precede a la escritura. Pues según este concepto, el Hakados Barujú, le comunicó a Moshe los mandamientos con todos sus detalles y explicaciones de cómo cumplirlos adecuadamente, cuando aún no se había escrito la Torah. Este concepto está basado en lo que... Este concepto está basado... Este concepto está basado... El Gracias.